Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petite Canel y hoy vamos a hacer este blog tan hermoso que te va a encantar. Este blog crea como la sensación de un círculo, se ve muy bonito. No es difícil de hacer, simplemente hay que ponerle mucha atención a cada uno de los bloques que conforman nuestro blog general. Primero vamos a hacer los bloques de los rombos, luego vamos a hacer los bloques de los cuadrados, luego vamos a hacer nuestro bloque central y luego los vamos a unir todos para que se haga un conjunto, un bloque hermoso. Te estoy poniendo en la descripción del video la lista de los materiales que necesitas. Este bloque es grande, es de 15 por 15 pulgadas. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video, que es cada semana. Vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Muy bien, aquí yo ya tengo todos mis materiales. El proceso de este bloque es un poco diferente, porque tenemos varios bloques adentro del mismo bloque y vamos a armar uno por uno. Entonces, primero vamos a armar el bloque de los rombos. Con nuestros rectángulos de 4 por 8 pulgadas, les vamos a poner los rectángulos de 3 por 5 pulgadas para hacer nuestros rombos. Y te explico cómo. Voy a quitar este. Vamos a marcar nuestro centro, que son 2 pulgadas, con una línea recta, vertical. Y nuestro centro horizontal, que son 4 pulgadas, las vamos a marcar. Entonces, ya marcamos nuestro centro vertical y nuestro centro horizontal. Y vamos a empezar a pegar nuestros rectángulos. Voy a poner mi rectángulo justo de marca a marca. O sea, rectángulo. Y le voy a pasar una línea recta. Se la paso y te veo de regreso aquí en la mesa. Ya le pasé la costura, mira, al cuarto de pulgada. Y la voy a marcar. Bien marcada. La puedes planchar. Y la voy a cuadrar basándome en mi rectángulo de abajo. Y le quito esta parte a mi rectángulo neutro, que ya no me va a servir. Y dejo la parte derecha superior de mi rombo. Este triángulo que me sobra, lo corto y ya no lo voy a usar. Ya me quedó una parte de mi rombo. La segunda parte, ¿cómo la voy a hacer? Igual. Voy a volver a marcar mi línea en esta parte, porque ya la perdí. Con mi triángulo que cosí. Y la vuelvo a marcar. Y vuelvo a acomodar del otro lado mi rectángulo justo en la marca. ¿Te fijas? Y en la marca. Y ahí le voy a pasar una costura a un cuarto de pulgada de mi orilla. Ya se la pasé. Mira, la costura. Ahora, ¿qué voy a hacer? La vuelvo a marcar. La puedes planchar. La voy a marcar con mi uña para mostrártelo. Y voy a voltear mi pieza. Y voy a usar mi tela de mi rectángulo trasero. Para cuadrar y quitarle el exceso a mi rectángulo de color neutro. Y así ya armé la parte superior de mi rombo. Aquí le quito este triángulo que me sobra. Y ya tengo la parte superior de mi rombo. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a marcar otra vez mi centro en esta parte. Y vuelvo a acomodar mi rectángulo neutro justo en la línea donde termina y justo en la línea. Y aquí le voy a pasar una costura. Aquí está la costura ya hecha. La vuelvo a marcar con mi uña bien, bien marcada. Me voy a la parte trasera de mi rectángulo. Y le corto lo que le sobra. Y ya me quedo la parte inferior izquierda de mi rombo. Ahora, marco de nuevo mi centro. Y vuelvo a acomodar mi rectángulo justo en la punta y justo en la punta de mi marca. Y ahí le paso una costura a un cuarto de pulgada de la orilla. Listo. Ya está a un cuarto de pulgada de la orilla. Vuelvo a marcar. Volteo mi pieza. Quito el sobrante. Corto el triángulo que me sobra. Y ya quedo mi rombo. Mira que bonito. Ya quedo bien planchado y sin marcas. Mi rombo uno y mi rombo dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a armar nuestros cuatro rombos. Los marcamos, los hacemos y te veo de regreso aquí en la mesa para empezar nuestro segundo bloque. Ya terminé mis cuatro rombos. Y me quedaron mis rectángulos con el rombo en el centro. Todos iguales. Estos los voy a poner en un lado porque ahora vamos a armar este bloque. Que es las esquinas de mi bloque grande. ¿Cómo voy a hacer este? Bueno, voy a tomar mis cuadros neutros de 4x4 y les voy a poner los cuadritos de 2,5x2,5 en las esquinas. Mira. Lo voy a poner justo aquí en la esquina. Y voy a marcar una línea diagonal. Y sobre la línea diagonal voy a coser. Ya le pasé la costura por la línea diagonal marcada. Y voy a cortar a un cuarto de pulgada hacia afuera de mi costura. Estos triángulos ya no los voy a usar y marco muy bien mi triángulo. Ahora voy a tomar otro cuadrito de 2,5x2,5 y lo voy a poner en la esquina puesta. Y le voy a marcar una línea diagonal de esquina a esquina. Y le voy a pasar una costura justo por encima de la línea recta. Ya se la pasé. Voy a cortar igual a un cuarto de pulgada afuera de mi costura. Estos triángulos ya no los voy a usar y me queda mi segundo triángulo en la esquina opuesta. Lo marco muy bien. Tú lo planchas. Voy a tomar mi otro cuadrito del mismo color justo en la otra esquina. Y voy a hacer el mismo proceso. Marco mi línea diagonal. Paso una costura. Listo. Corto. Marco o plancho. Y ahora voy a usar el cuadrito del color de los rombos en la última esquina. Una de las esquinas tiene que tener este triángulo. Lo marco. Y le paso una costura por la línea. Lo corto. Y lo marco. O plancho. Ya está. Este cuadrito me tiene que quedar de 4 por 4. Entonces, lo plancho muy bien. Y lo voy a cuadrar. Acuérdate que es normal que cuando tú coses tus telas se te deslizan un poco. Es normal porque tu máquina las va empujando. Entonces, simplemente lo vas a cuadrar para quitarle esas pancitas que se le hacen cuando las telas se deslizan. Y lo dejamos justo de 4 por 4. Lo plancho muy bien. Armo mis otros 2 cuadritos. Y te veo de regreso aquí en la mesa. Ya tengo mis 4 rombos. Y mis 4 cuadritos de las esquinas con sus triángulos. Los 4 iguales, ¿sí? Con 3 esquinas de un color y la cuarta del color del rombo. Ahora vamos a hacer los triángulos de nuestra pieza que enmarca el centro. Para eso necesitamos hacer estos triángulos que van a quedar justo así en cada esquina. Entonces, necesitamos hacer estos triángulos. Estos triángulos los vamos a hacer a partir de los cuadros de 3 por 3. Los vamos a unir uno con el color neutro igual de 3 por 3. Vamos a marcar una línea diagonal de esquina a esquina. Y a estos les vamos a pasar una costura. Ahora, no por la línea marcada como lo hicimos en este caso. Sino por el lado derecho y por el lado izquierdo de la línea marcada. Les paso una costura y te veo aquí de regreso. Ya le pasé la costura a un lado derecho y a un lado izquierdo de la línea marcada. Ahora voy a cortar. Y voy a hacer mis cuadros con dos triángulos. Los voy a planchar con la costura detrás de la tela oscura. Los voy a marcar con mi uña para mostrarte, pero tú los planchas. Y los voy a cuadrar a dos y media pulgadas. Para cuadrarlos, pongo mi ángulo de 45 grados justo en la intersección de los dos triángulos. Me aseguro que midan dos y media pulgadas. Y los cuadro justo a dos y media pulgadas para que me queden todos del mismo tamaño. Y así voy a hacer todos mis cuadritos para enmarcar mi cuadro central. Muy bien, ya tenemos todos nuestros triángulos en nuestros cuadritos para acomodar en el centro de nuestro bloque. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a mostrar nuestro bloque porque ya tenemos todas las piezas que necesitamos para armarlo. Y ya tenemos todos nuestros bloques más pequeños terminados. Te lo muestro. Yo tengo en esta tela, en esta tela tiene un diseño. Entonces, yo traté de enmarcar mi diseño del centro. Mira qué bonito se ve. Si tú tienes una tela con dibujos, puedes aprovecharla en este cuadro. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, voy a poner mis rombos justo aquí. Y mis cuadrados en la punta. Y me vas a decir por qué tanta la diferencia. Porque cuando yo cosa estos voy a perder media y media una y media una y media una y media pulgadas. Me va a quedar del tamaño de mi rombo. Entonces, los vas a poder apreciar mejor. Más o menos así va a quedar. Vamos a pegar del centro hacia afuera. Primero tenemos que armar nuestro bloque central para que coincida con nuestras piezas. Entonces, voy a armar esta tira y luego voy a pegar estos dos rectángulos a este cuadro. Y luego voy a armar esta tira y voy a armar mi bloque central. Y cuando arme mi bloque central, te veo aquí de regreso. Asegúrate de que tus costuras de las puntas de tus triángulos coincidan. Entonces, vamos a armar nuestro bloque central y te veo aquí de regreso. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Ya acabé mi bloque central. Ahora lo que me falta hacer es cuadrarlo. Y lo voy a cuadrar. Me debe de quedar de 8 por 8 pulgadas. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es le voy a quitar las pancitas que se le hacen cuando mis telas se deslizan al pegar unas con otras. Realmente no es quitarle mucho. Ahora vamos a acomodar nuestras piezas para empezar a armar nuestro bloque. Mira, te fijas cómo quedaron del mismo tamaño ya que metiste tus costuras. mis rombos y mis cuadritos de las esquinas. Mira qué bonito efecto da. Este bloque es muy bonito porque generas como un círculo. queda muy bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hicimos con el centro. Vamos a hacer nuestra tira número 1, que va a ser esta. Nuestra tira número 2, que son estas tres piezas del mismo tamaño. Nuestra tira número 3 y luego las voy a pegar unas con otras haciendo coincidir las costuras como lo hicimos acá. Te fijas, cuando tú haces coincidir las costuras te queda perfecto tu cuadro aparente de marco. Y es lo que vamos a hacer acá. Vamos a cuadrar muy bien nuestras costuras para que nuestra forma se vea muy, muy delimitada y muy linda. Entonces, voy a coser mis tres tiras y luego voy a pegar mi block y te veo de regreso aquí en la mesa. Bueno. Cu geg stato. Pero sí que lagera bet Mengenac Ihnen es一个a. Cuiono. Cuo un fondo. Comine. Cuento. 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 ya terminamos nuestro blog mira qué bonito quedó este blog queda de 15 por 15 pulgadas lo único que nos hace falta ahora es cuadrarlo para quitarle las pancitas o lo que sale de las telas que se deslizan al coser no le vamos a quitar gran cosa es simplemente quitarle las diferencias que se hacen cuando se pegan las telas mira qué bonito efecto da si este blog no es muy difícil simplemente le tienes que poner mucha atención a cada uno de los bloques más pequeños para que cuando los hagas te salgan todos muy derechitos y le dé el efecto que quieres lograr si tienes alguna duda mándame tus comentarios y con mucho gusto te la contesto antes de 24 horas suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo si quieres una clase en línea con mucho gusto te la doy solamente mándame un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo y este fue un proyecto más de norma mal donado para petit canal nos vemos la próxima clase